Diez representantes de la región Brunca participaron este martes en el concurso CIDSTARS by Procomer que se realizó en el auditorio del Colegio Técnico Profesional San Isidro. CIDSTARS es una competencia internacional, tiene su sede en Suiza, la hacemos en Costa Rica desde el 2016 y hoy estamos haciendo el concurso regional acá en Pérez Celedo. Bueno, tenemos un montón de proyectos de distintos sectores, tenemos desde industria cosmética, agroalimentaria, servicios intensivos en conocimiento, TIC y demás y todos con muchísimo potencial y lo que nosotros buscamos acá son las oportunidades de exportación de todos estos proyectos. El producto es cosmética natural a base de aceite de coco, estar en este concurso es súper importante, no solo para mí sino para todos los compañeros y las compañeras que se están presentando. Nos están ayudando a abrir más la visión de cómo nos podemos posicionar a nivel nacional e internacional, cómo podemos limpiarnos y cómo podemos crecer. Vieres que es bien interesante, creo que es una plataforma, un concurso bien dinámico, nos hace entendernos más como empresa, nos hace entendernos más como empresa a nivel de exportable y cómo podemos cuantificar, cómo podemos estructurarnos para lograr esas metas exportadoras. Los ganadores pasarán a una ronda final. Bueno, Seed Stars es todo un proceso, no es solo lo que estamos viendo hoy acá que es el evento, Seed Stars incluye desde talleres de preparación hasta el concurso. A nivel nacional lo hacemos en las seis regiones del país y posterior a este concurso regional los emprendedores van a tener la oportunidad de participar en la gran final en San José que se va a realizar. Las semifinales el 16 de septiembre y las finales el 17 de septiembre. Me imagino que los ganadores tienen un buen premio también, ¿no? Por supuesto, bueno, el día de hoy estamos otorgando más de 8 mil dólares en premios y para efectos de la competencia final en San José van a ser más de 22 mil premios. Este concurso cada año toma más fuerza y relevancia en la región brunca de nuestro país y con todo el apoyo de la promotora de comercio. Gracias. 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 Gracias.